Esta es la cancha de fútbol del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, lugar donde a partir de junio de este año se comenzará con la construcción del nuevo edificio que albergará el área de emergencias. Esta obra ya fue adjudicada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de dos niveles. La nueva edificación tendrá un costo cercano a los 6 mil millones de colones que incluye el equipo básico y médico. Contarán con zonas de parqueo, accesos para vehículos, ambulancias y otras zonas del hospital. Dentro de los servicios que se albergará en la nueva infraestructura destacan consulta ambulatoria, áreas críticas, observación, inhaloterapia, trauma, cirugías menores y área administrativa. También especialidades médicas como trauma y medicina general. Significa la realidad que tanto espera el cantón de Pérez Celedón que se concretice la construcción de un servicio de una torre médica para emergencias que como todo el pueblo sabe es una prioridad para el cantón y que en realidad eso es una noticia que nos adhiera a todos, no solamente al pueblo sino a todos los trabajadores del hospital porque sabemos de que es muy muy importante mejorar las condiciones de infraestructura para dar una mejor calidad de atención a los padres. Los usuarios del centro médico están complacidos y esperan que también se mejore la atención. Muy importante porque eso ahí está demasiadamente estrecho y a veces hasta poco incómodo es llegar ahí con tanto pelotamiento de gente ahí, ¿verdad? Una muy buena idea entonces. Es una muy buena idea. Muy importante. ¿Ha venido usted alguna vez al área de emergencias? ¿Qué le parece el servicio? Claro, muy bueno. Sí he venido varias veces. Y ojalá que lo construyan. Sí, ojalá. Me parece excelente porque el servicio se aligera un montón. La gente se ha quejado mucho del área de emergencias actual por la falta de espacio. Correcto, sí, porque siempre, digamos, uno llega y está muy saturado, entonces uno se pone, ¿cómo se llama?, indispuesto por el hecho que duran dos, tres horas para atenderlo. Entonces sería muy bueno que hicieran esa otra área. El lugar donde está actualmente el área de emergencias será utilizado por otras especialidades. Bueno, como ustedes saben, el hospital está totalmente asignado. Han llegado nuevos especialistas y con unas nuevas estrategias para la atención de pacientes. Entonces, lógicamente ese lugar no alcanza para todas las necesidades que tiene el hospital. Ya tenemos muchas solicitudes y lógicamente se va a dar prioridad a lo que son aquellos servicios de atención directa al paciente. Estamos hablando de gastroenterología, de cardiología, de unas especialidades que lógicamente actualmente no trabajan en las mejores condiciones por falta de espacio. Pero en realidad lo existente no alcanza para todas las necesidades que tiene el hospital. Esta nueva área beneficiará a cerca de 306.000 habitantes de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus.